¡Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general! ¿Os imagináis al FC Barcelona, los martes y los miércoles de Champions, jugando en Arabia Saudí? Pero lo peor no es solo eso, ¿os imagináis la temporada que viene a Cristiano Ronaldo con 38 para 39 añacos ya, vacunando entre semana al FC Barcelona? Pues sí, esto se puede hacer realidad. Como bien sabéis, es más que probable, ¿no? Una sanción de la UEFA al FC Barcelona, ya veremos, esto va rápido, lo sabremos el mes que viene a más tardar, si no me equivoco. Y bueno, después de las palabras de Ceferín, ¿no? Sobre el asunto Negreira, catalogarlo como una de las cosas más graves que él había visto en toda su vida, pues chico, todo parece indicar que sí, que les van a dejar sin Champions League. De hecho, ya están tanteando al TAS para que el Barcelona no intente recurrir, ¿no? Y les puedan tumbar dicha sanción. Pues ojo al bombazo que ha soltado Eduardo Inda, y no solamente Eduardo Inda, se ha hecho eco en todos los portales de internet reputados de este país, pero lo de Inda es el único documento audiovisual que tenemos, y oye, lo dejó bastante claro en el chiringuito de jugones. Y ojo que hay que tenerlo muy en cuenta, ya que Eduardo Inda nos podrá parecer mejor o peor periodista, nos podrá caer peor o mejor, pero desde luego su opinión hay que tenerla en cuenta, ya que fue de los poquitos, ¿no? Que al principio de todo este caso Negreira y Balsagate se pronunció, ¿no? Con respecto a una posible sanción de la UEFA. Y sí, chicos, sí, muy posiblemente veamos al FC Barcelona jugando unos ratos bastante agradables, ¿no? Entre semana, ¿no? Allí en Arabia Saudí. En fin, chicos, vamos a reaccionar a todo esto, os mostraré un extracto donde Inda ya adelantaba la noticia de la sanción, de la posible sanción de la UEFA y completándolo con la estrategia de la porta, pero no sin antes recordaros que vuestros likes son importantísimos para el canal, ya que YouTube nos recomienda a más madridistas y vuestros likes son cruciales para ello. Así que, si te gusta el contenido, si te gusta el canal, es totalmente gratis dejar el tuyo y suscribirte que estamos cerquita de los 50.000 suscriptores. Así que, dicho esto, empezamos con el vídeo. Noticia muy importante y que puede ser gravísima. Qué bueno. Gravísima. ¿Quieres culé? No te muevas. Al culé que nos esté viendo, hay que decirle que esté preocupado. Sí. ¿De qué estaríamos hablando? ¿De qué se plantearía hacer la UEFA con el Barça? Pues están sopesando la posibilidad de expulsar al Barça un año de las competiciones europeas. Pues mire, si el Barça se clasificase para Champions, llegar a la final de Champions para el equipo campeón creo que son 80 millones de euros. En fin. Y si llegas a octavos, pues no sé, son 40, 60. Es un dineral, es una auténtica salvajada. ¿Quieres fichar a un futbolista y te dice...? Bueno, y el Barça además no va sobrado de dinero, precisamente. Y este extracto lo pongo básicamente para que entendáis que aunque Eduardo Inda para según qué personas no le caiga bien, por lo que sea, al final tiene información. Y es que fue de los pocos que por aquel entonces, ¿no? Hará un mes y medio cuando explotó todo esto que se pronunció acerca de una sanción de la UEFA. Y oye, al final tuvo razón, ¿no? Porque sí que es cierto que todavía no ha habido ninguna sanción, pero está muy próxima y las palabras de Zeferin, bueno, ahí están, ¿no? Y oye, que si por lo que sea eres nuevo y estás empezando a empaparte de información sobre el Barça Gate y el caso Negreira, pues aquí lo tienes también. Ahora vamos con la bomba que soltó ayer, en pleno directo, en el chiringuito de jugones. ¿Y qué nos podéis perder? Llega Inda después, por cierto, ¿vale? Llega Inda con información sobre... La posible sanción... Al Barça. El plan de la porta. La porta y la posible sanción de la UEFA. A ver, usted dijo ya que el Barça podría ser sancionada con un año. Efectivamente. Fuera de Europa. Sí. ¿Lo sigue manteniendo? Absolutamente. Otra cosa, desde luego no, pero seguro, lo que se dice seguro, está el señor Eduardo Inda, ¿eh? Además es lo que dice la ley. Yo no sabía que lo decía la ley. A mí primero me contaron lo que querían que fuera la resolución de UEFA y también de FIFA, porque eso está amparado por FIFA. Pero es que luego yo vi la letra de la ley y lo que habla es de un año de expulsión. La gran duda es si se va a llegar a tiempo para que sea la próxima temporada o sería ya en la siguiente. Yo creo que se va a llegar para que sea la próxima temporada. Desde luego, si hay algún culé que se piensa que Messi va a llegar al Barcelona sin que pueda jugar Champions, oye, chico, que cada uno, que cada uno piense lo que quiera, pero hay que tener mucha fe, ¿eh? Repasemos un poquito todo. Aquí Eduardo Inda está reafirmándose semanas después y confirmando que va a haber una sanción por parte de la UEFA y además asegura creer que va a ser para esta misma temporada, que era lo que se barajaba y rumoreaba absolutamente todo el mundo. Ahora bien, ¿qué haría el Barcelona en el caso de que no jugara la Champions la temporada que viene? Ya os digo que si estáis de pie o sentéis y bueno, ni aún así, porque os vais a caer de la silla. Bueno, Laporta lo que ha comentado entre su entorno más cercano es que claro, si el Barça está un año fuera de Champions, el roto económico es de decenas y decenas y decenas de millones de euros y él ha comentado a su gente más cercana la posibilidad de competir en ese tramo europeo en Arabia Saudí. Pero yo digo lo que él ha comentado y... Pero jugar con participar en la competición de Arabia Saudí. Sí, o hacer partidos tipo modelo Supercopa para sacar... Con Messi. Sí, con Messi, Messi Cristiano otra vez, Messi contra Cristiano. No, como había una oferta de Arabia para Messi, lo mismo la comparte, claro. O sea, el Barça contra el equipo de Cristiano. No, pero me parece una idea brillante. Maravilloso. Pero hay que decir brillante. Le paga la mitad el suyo. No sé si era broma o en serio. Eso FIFA lo permite. La idea es brillante. Le paga la mitad el suyo. FIFA permite que haya que compitan entre federaciones. No, no, amistoso. Eso bueno, claro. Es que vamos a ver. De gira, el Arabia Saudí. Amistoso es igual. Bueno, el Arabia Saudí. En Arabia Saudí. Hostia, mira que J. Jordi lo intenta, ¿eh? Intenta dar la cara, estar contento, aunque, bueno, algunas veces haga el ridículo. Es algo que ya creo que tiene interiorizado. Pero no gana, ¿eh? No gana para disgustos este hombre. Habéis visto la cara, por el amor de Dios. Totalmente hundido. ¿Os imagináis al Real Madrid? Al Atlético. ¿A quién entra en Champions? Da igual. Sobre todo el Real Madrid, ¿no? ¿Os imagináis un martes o un miércoles todos en el plató y en redes sociales, ¿no? Hablándome del Real Madrid, que está en cuartos o octavos de final. Hablando que le ha tocado contra el Manchester, o contra el City, o contra el Bayern. Y bueno, vaya a entrar J. Jordi por la puerta y diga, uff, qué bien hemos jugado contra el Alsat. Eso sería mejor que las eliminaciones en Europa League. Qué profundo bochorno. Y yo creo que aquí J. Jordi se lo está imaginando absolutamente todo. Eduardo, entre 150 y 200 millones de euros por no disputar un año hecho. Un segundo, el plan de la puerta en caso de que la UEFA echa al Barça de Europa. Vamos a ver, él lo que ha comentado a su entorno más cercano es la posibilidad de competir en esos huecos que deje la ausencia de Champions en Arabia Saudí. En formatos de partidos amistosos, en fin, una competición, una pseudo-competición, para poder rellenar el presupuesto que dejaría vacío la no competición, la no concurrencia en la Champions. Pues nada, habrá que ir pagando el canal. Pues nada, habrá que ir pagando el fútbol árabe, ¿no? Porque, bueno, ya hablando en serio, vamos a tener que pagar el fútbol árabe para volver a ver esos impresionantes duelos entre Cristiano Ronaldo y Messi. No me extraña, no me extraña que J. Jordi esté así de hundido en ese momento, ¿eh? A mí me dicen esto del Real Madrid y el downgrade es tan grande que yo no sabría ni dónde meterme. Y sí, chicos, sí, como podéis ver, los medios de comunicación ya se están haciendo eco. Si es que en el sótano de su fracaso siempre hay un piso más. En Arabia Saudí. En fin, chicos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido entretenido y, sobre todo, que sepáis que esto es 100% verídico. O sea, es una opción, ¿no? Que se está manejando, ¿no? Y que está manejando el Joker Laporta para suplir la Champions League. Hacer amistosos con equipos de Arabia Saudí. El chiste se cuenta solo. En fin, chicos, ahora espero vuestras opiniones. Y en la caja de comentarios yo estaré ahí para leerlos. Suscríbete, dale like, comparte el vídeo, el canal. Y todo esto que se suele decir por YouTube. Y si no, esperaré ganármelo en el siguiente. Que tengáis un fantástico día y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao. Bueno, amistoso. Bueno, claro, es que vamos a ver. De gira, amistoso da igual. Bueno, amistoso da igual.